Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos hermanos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy hacen su peregrinación los trabajadores de Coatz, México, a quienes también damos una especial bienvenida, uniéndonos a su oración, a sus plegarias, a sus peticiones a Santa María de Guadalupe. Para que ella interceda y les haga llegar abundantes bendiciones sobre su trabajo, sobre sus familias, sobre cada uno de ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, con confianza en Dios, con humildad también en nuestro corazón, reconozcamos nuestros pecados y pidamos al Señor perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡De la tierra pasan los hombres de buena voluntad! ¡Te adoramos, te bendecimos! ¡Te adoramos en lo digno! ¡Te damos gracias por tu invencia gloria! ¡Señor Dios en celestial! ¡Dios Padre todopoderoso! ¡Señor! ¡Señor! ¡Jesucristo! ¡Señor Dios! ¡Jesucristo! ¡Señor Dios! ¡Jesucristo! ¡Señor Dios! ¡Jesucristo! ¡Señor Dios! ¡Jesucristo! ¡Con el Espíritu Santo! ¡Con el Espíritu Santo! ¡En la gloria de Dios Padre! ¡Amén! ¡Amén! Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de los proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como nuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor, que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo que el paz y que seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe. Como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón. Porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Permanezcan en mí, y yo en ustedes, dice el Señor, el que permanece en mí, da fruto abundante. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otros dos, y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco millones, fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos, hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón, hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco millones me dejaste. Aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Señor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo, Señor, dos millones me dejaste. Aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Siervo malo y perezoso, ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. 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 Hermanos, enlazando con la temática del domingo pasado, San Pablo exhorta a los tesalonicenses a que estén preparados para que el Día del Señor no los sorprenda, sino que estén en actitud vigilante. Esta es una invitación para todos nosotros hacia el final del año litúrgico para recordar que nuestra vida no es eterna aquí sobre la tierra y que tenemos que estar en esa actitud vigilante ante la perspectiva del fin. El Evangelio también nos recuerda que esa actitud vigilante consiste además en dar frutos según los dones y capacidades de cada uno. Un poco al estilo de la mujer alabada en la primera lectura que trabaja para traducir en obras concretas sus múltiples capacidades. Los siervos del Evangelio que trabajaron lo que habían recibido también fueron alabados. La parábola que hoy nos presenta el Evangelio pretende exhortar a los discípulos a que aprovechen el tiempo presente mientras esperan sin miedo el tiempo futuro. ¿Qué nos dice este texto del Evangelio? El evangelista Mateo insiste en que el Señor tarda en volver, pero su regreso es tan seguro como previsible. De ahí esta llamada a la responsabilidad personal. En la parábola, más allá del valor real del dinero, se destaca la iniciativa y productividad de los dos primeros siervos en contraste con la pasividad y falta de decisión del tercero. A los dos primeros se les confía más. En cambio, el tercero es censurado. Detengámonos un poco a reflexionar sobre este aspecto, sobre el que el Evangelio pone un especial énfasis. El tercer siervo justifica su proceder. No pone a trabajar lo que se le ha dado. Acusando además a su patrón de ser duro, avaro y abusivo. Y además, confiesa su temor. Todo esto lo ha llevado a mantener intacto el dinero que ha recibido. Su pasividad es totalmente descalificada y se le tacha de perezoso. No porque haya perdido el dinero, sino porque ha demostrado ser un inútil. ¿Cuántos cristianos inútiles andaremos por acá sin hacer nada de provecho? Seamos conscientes que todos hemos recibido el grandón de la vida y de la fe y solamente tenemos este tiempo, es decir, nuestra vida, para producir frutos. ¿Queremos seguir siendo inútiles y ser gente de brazos cruzados, que no haga, que no construya, que no tenga iniciativa? La parábola nos enseña que todos hemos recibido dones y carismas para que cada uno los trabajemos en favor de la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Todos tendremos que rendir cuentas y cada uno seremos evaluados según nuestra capacidad y según lo que hemos recibido. Trabajar los propios talentos significa que hemos tomado conciencia de que el Señor nos ha encomendado algo importante y que estamos trabajando sin miedo por lograrlo. Se nos pide que seamos como San Juan Diego, fieles ejecutores de lo que Dios quiere de nosotros. Tú eres, le dice la Santísima Virgen, mi embajador muy digno de confianza. Ser dignos de confianza significa que somos eficaces y somos coherentes en nuestra vida. Juan Diego cumplió perfectamente bien lo que la Virgen le encomendó. Santa María de Guadalupe también nos invita a que seamos sus embajadores ante los demás, actuando siempre correctamente, dando testimonio de nuestra fe y cumpliendo lo mejor posible nuestras responsabilidades personales. En esta forma nos estaremos preparando para escuchar también nosotros al final de nuestros días como los siervos del Evangelio, esa voz del Señor, entra en el gozo de tu Señor. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, No creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas Y acoja con bondad nuestras peticiones. A cada petición respondemos, Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, Multiplique el número de fieles que abandonando todas las cosas, Se consagran exclusivamente a Él en la vida religiosa. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios, a quien han de servir los poderes humanos, Conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina. Temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios, que ha creado los alimentos para los seres vivos, Mire con misericordia a las criaturas, Que en distintos lugares pasan hambre, Y les conceda el alimento necesario. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor, que nos ha dado el mandamiento nuevo del amor, Nos dé fuerzas para amar a nuestros enemigos, Y para cumplir sus preceptos de devolver bien por mal. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Señor Jesús, Tú que concedes talentos suficientes a los trabajadores para buscar el reino de los cielos, Te pedimos de manera especial por todos los trabajadores, De manera especial por los de CUATS, México, Para que los sigas animando con tu divino espíritu. Roguemos al Señor. Encomendamos de manera especial en esta Eucaristía, A los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, A sus papás y compañeros normalistas, Que el Señor les conceda el reencuentro con sus seres queridos, Y los acompañe en este momento tan lleno de dolor y angustia. Roguemos al Señor. Dios nuestro, Que has confiado al hombre los bienes de la creación y de la gracia, Escucha nuestras oraciones, Y haz que nuestro trabajo multiplique los dones que tu providencia ha puesto a nuestra disposición. Que siempre estemos atentos y en vela, Mientras esperamos el regreso de tu Hijo, De manera que podamos alegrarnos, De que en el último día nos llame servidores fieles y cumplidores, Buenos y de toda confianza. Y entremos así en el gozo de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Las ofrendas de tus dones, Te presentamos, Señor, Con el pánico divino, La esperanza y el amor, Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alevenada la tierra, El trabajo y el dolor, Toda la vida en la mano, Y en la mano el corazón. Las ofrendas de tus dones, Las ofrendas de tus dones, Representamos, Señor, Por el pánico divino, La esperanza y el amor, Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Las espigas y racimos, Dios se han hecho vino y pan, Estos bienes que nos diste, Los llevamos a tu altar. Las ofrendas de tus dones, Las ofrendas de tus dones, Tu cuerpo y sangre, Señor, adivino serán Tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... El Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. San Luis Gennon, Voducan a Junto, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias por ver el video! Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial tus hijos cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. ¡Gracias! 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos con alegría a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Amén. 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 Amén.